¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andaran esos ojitos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembro claveles Y me juro que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita el sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Música